Esta semana en Planes 4 visitamos Gran Canaria, un destino con mucho por vivir y con el mejor clima del mundo. A continuación cuatro razones que hacen que Gran Canaria sea considerada un paraíso en medio del océano Atlántico. Gran Canaria es ese lugar donde playas de arena rubia conviven pacíficamente con barrancos de enorme belleza. La costa Gran Canaria ofrece lugares de extraordinaria belleza y sus playas son aptas para bañarse en los 365 días del año gracias a su suave clima. El catálogo de playas es amplio y para todos los gustos, desde las extensas alfombras de arena dorada del sur a los parajes íntimos del norte de la isla. En el sur de la isla es posible encontrar playas familiares y tranquilas y en el norte, por contraste, abundan las playas recónditas y salvajes. Con un clima envidiable y un entorno natural tan afortunado, los apasionados del mar encontrarán en Gran Canaria su aliada perfecta. Las buenas olas y los mejores vientos animan a subirse a una tabla para practicar surf, bodyboard, windsurf o kitesurf. Y para los días de mar calmo la alternativa es el stand-up paddle surf. La isla también invita a descubrir la riqueza de sus fondos marinos practicando submarinismo. Unos fondos que guardan un catálogo enorme de especies para la pesca deportiva. Fruto de una materia prima enriquecida por un clima privilegiado, la gastronomía de Gran Canaria atesora aromas y sabores exclusivos. Un buen ejemplo es el queso de flor de guía, que se elabora con leche de oveja de la isla y una cuajada vegetal, la flor de cardo, típica del norte de Gran Canaria. El Valle de Agaete alberga la única plantación de café que existe en Europa, un producto gourmet con un aroma muy peculiar. Gran Canaria cuenta con una amplia gama de vinos dotados de mucha personalidad. Todos nacen de viñedos que hunden sus raíces en tierra volcánica, pero los que crecen cerca de la costa ofrecen unos matices muy diferentes a los que están a 1300 metros de altitud. La capital ofrece una atractiva propuesta de entretenimiento por su esencia moderna y cosmopolita. El casco histórico de las palmas de Gran Canaria en los barrios de Vegueta y Triana merece un paseo para contemplar sus casas coloniales, la Catedral o la Casa Museo Pérez Galdós. El Museo de Colón alberga la huella imborrable de la tripulación que partió desde Gran Canaria en busca del nuevo continente. Absolutamente indispensable un paseo por las canteras, una de las mejores playas urbanas de Europa.